Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una serie de lancias realizados el fin de semana en la reserva de Mississippi's Acres Preserve, donde destacan un ciervo de cola blanca y un mapache que resulta los diamantes, así como un mítico de caimán americano. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos llegando a un hábitat de ciervo de cola blanca. Vamos a mirar, ahí tenemos una hembra. Vamos a ver. Ahí tenemos un macho. Mira, un nivel 3. Un nivel 3. Tiene una cuerna muy bonita. Nos hemos movido un poquito lateral. Apuntamos y disparamos. Animal abatido. Vamos a ver si hubiera un otro macho por aquí. Vamos a ver. Salen las hembras. No vemos movimiento de otro macho, así que vamos a tener que ir a recoger nuestro animal. Llamamos a Perrete para que se venga con nosotros y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro ciervo de cola blanca nivel 3. Nos levantamos y vamos corriendo hacia el hábitat y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Ya vemos el 100 grado. Doble pulmón. Un diamante. 258,50. Madre mía, qué animal más bonito. Vamos a ver las cuernas. Un animal precioso. Así que lo guardamos. Ya lo desicaremos más adelante. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Hemos venido desde el primer puesto que tenemos hacia el norte por toda la orilla y vamos a seguir buscando más animales puesto que aquí hay muchos hábitats. Llamamos a ver si alguno contesta. Esta es la hora ideal para buscar los animales. Miramos. No vemos nada, así que continuamos con la caza. Escuchamos una llamada de zorro gris. Una llamada de advertencia. Pero vamos a buscar. Mira, ahí vemos un macho andando. Está tranquilo. Cogemos el 30-06. Esperemos que se pase de los árboles. Mira, ahí hay otro. Mira, tenemos uno. A ver si puedo hacerlo antes del otro. Yo no sé si le he dado o no le he dado porque justamente cuando he disparado se ha metido el otro por medio. Así que vamos a ver si lo localizamos. Como veis, estaba muy cerquita de un hábitat. Os sigo recomendando que busquéis siempre los hábitats. Cada vez que veáis un hábitat, registradlo en vuestro mapa y después visitadlo regularmente a las horas que indica. Vamos a ver si vemos ahí que se ha batido uno. No, están los dos abatidos. Pensé que le había dado la cabeza al otro. Pero no. Vamos a ver qué puntuación tenemos. Un oro menor. 195,50. Como veis, la cuerna no muy grande. Y vamos a recoger al otro. A ver la puntuación que nos arroja. Llegamos ya. 214,50. Como veis, ya la cuerna es más amplia, más bonita. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Que está muy cerquita de dónde hemos abatido el diamante. Así que marcamos el hábitat para que veáis la hora donde son abatidos. Y continuamos con la caza hacia el norte, a ver qué nos encontramos. Miramos por los prismáticos. No vemos nada, pues continuamos con la caza. Nos acercamos a otro hábitat. Vamos a ver. Ahí tenemos un nivel 2. Con una hembra detrás. Vamos a ver si puedo hacer el lance. En cuanto salga del árbol, apunto y disparo. Mira, había otro macho detrás, pero no. Ha salido corriendo. Era un macho pequeñito. Ha salido corriendo. Llevan dos machos y una hembra. Así que no he podido hacer el lance. Porque estos árboles me estorbaban. Como veis, vamos hacia los hábitats. Siempre alrededor de los hábitats. No me canso de decirlo. Aunque también os recomiendo que no hagáis mucha presión cinegética sobre un hábitat. Puesto que este podría desaparecer. Y no nos interesa. Visitamos un hábitat. Cazamos uno o dos piezas. Nos vamos a otro hábitat. A buscar más animales. Y así. Para no hacer mucha presión cinegética. Una plata. Lo vemos aquí. 171,90. Un animal muy pequeñito. Yo os voy a poner el mapa para que veáis la dirección que llevo. De sur a norte. Y continuamos. Llegamos aquí a casi la carretera. Vamos a ver. Ahí tenemos una hembra. Vamos a ver si hubiera algún macho. No vemos nada. Nos vamos a agachar. Y nos vamos a acercar. Ya se nos marca el hábitat. Que no está muy lejos. Utilizamos el reclamo. A ver si podemos hacer el lance. No vemos nada. Nos levantamos. Tenemos ahí la hembra. Pero no. No vemos más animales. Vamos despacito. Escuchamos una llamada. Eso es un mapache. Por la forma de sonar. No vemos nada. Seguimos avanzando despacito. Ya llegamos a la carretera. Ya se nos levanta la hembra. Y hay un macho al lado. Así que voy a coger. Y disparo. Ese animal está muerto. Tenía buena cuerna. Tenía pinta de ser un oro. Sale la hembra corriendo. Vamos a ver. Es otra hembra. Había un macho y dos hembras. Vamos a seguir viéndome. Ahí tenemos un pavo. A ver si le puedo dar. No. Ya está entre los árboles. No. No puedo. Voy a acercarme a por el pavo. Pero no. Ese pavo ya. Se me ha escapado el pavo. Con tanta maleza. No. No va a ser posible. Así que bueno. Vamos a. Vamos a recoger a nuestro ciervo. Y ya luego. Si eso ya veremos. Si hacemos el lanzar pavo. Si lo llamamos o no. Venga. Parrete. Búscamelo. Que está cerquita. Nos dirigimos hacia el hábitat. Donde estaban los ciervos descansando. Y vamos a ver si. Que puntuación tiene nuestro ciervo nivel 2. Yo creo que era un nivel 2. Por la forma de la cuerna. Un nivel 3. No creo que llegue. Porque era una cuerna bonita. Pero tampoco era. Era digna de ser un diamante. Vamos a ver. Ya vemos ahí. El animal abatido. Muy cerquita del hábitat. En pleno hábitat. Vamos a ver la puntuación. 2. 214. 40. Una cuerna aceptable. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis. La dirección que he llevado cazando. De sur al norte. Así que vamos a. A continuar con la caza. Nos topamos con un mapache. Que sale corriendo. Cogemos la escopeta. Un disparo. Vamos a ver. A ver si lo vemos otra vez. Y hacemos dos disparos. Dos disparos animal. Ese animal ya está muerto. No vamos a disparar más. Porque si no perderíamos la puntuación. Vemos aquí un hábitat que no tengo registrado. Mira ya tenemos otro hábitat de mapache. Para descansar. Y vamos a recoger nuestro animal. Venga el perrete. Búscamelo. Perrete va buscando la. La sangre. Vemos aquí el impacto. No. Ese es un tronco. Pensé que era otro mapache. Pero es un tronco. Así que vamos a ver. Vemos corriendo uno que cruza la carretera. Disparo. No sé si le he dado o no. Ahora lo veremos. Así que vamos a recoger este mapache que ya está aquí. Que ya vemos el contorno oceán. Y a ver la puntuación que nos afoja. Un oro. 11 puntos. Un nivel 4. La verdad que una puntuación muy buena. Vamos hacia el perrete que sigue buscando. A ver si le hemos dado aquel. Sale el perrete corriendo. Vamos a ver. Vemos aquí la sangre. Si le hemos dado. A ver si lo localizamos. Y ahora nos tendremos que adentrar. Vamos a seguir las huellas. Se ha dado la vuelta. Va otra vez hacia la carretera. Vamos a recargar la escopeta. Vemos aquí el sangrado. Vamos a seguir corriendo. Seguimos aquí. Vemos más sangrado. No andará muy lejos. A ver. Seguimos otro sangrado. Lo vemos ahí que va caminando. Vemos que va caminando. Cogemos la escopeta. Voy a poner la mira. Y otro disparo. Yo creo que ya sí le hemos impactado. Vamos a mirar. No vemos nada. Y va el animal herido por la carretera. Así que le hemos hecho otro disparo. Y hemos impactado. Ahí tenemos otro. A ver si puedo. No. No le he dado. No, está ya muy largo. Está muy largo. No le llegan las balas. Bueno, las balas no, los perdigones. Porque la escopeta de perdigones. A ver si... No. Ya con el 22 no me ha dado tiempo. Y se ha perdido. Vamos a recoger este de aquí. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Vamos a ver. Seguimos el sangrado. Ya le queda muy poca vida. A ver, a ver. Ya se nos mete en el campo. Donde le hemos disparado la segunda vez. Ya vemos el impacto ahí. Y tenemos una plata. Nivel 2. 5,60. Vamos a mirar a ver si vemos algún animal. Y si no, buscaremos esas codornices que hemos escuchado. No vemos nada. Os pondré el mapa para que veáis donde ha sido abatido. Y continuamos con la caza. Vamos en busca de nuestras codornices. Cruzamos el camino. Silbamos. Hacemos ruido. Escuchamos ahí la llamada. Vamos a ver. Si se levantaran. Saltamos. Mira, ahí salen ya. Esperamos que levanten el vuelo. Una. Dos. Vamos a ver. Qué mal he disparado, por Dios. Qué mal he disparado. Qué mal he disparado. Pero bueno. Vamos a recoger este animal. Tenemos un oro. 255,60. Venga, lo guardamos. Vamos a tirar perrete. Os voy a poner el mapa para que veáis la zona. Vamos a decir a perrete que nos busque la otra. Vamos a ver si vemos sangre. Perrete sale corriendo. Eso significa que sí hemos impactado alguna. Vamos a ver. Ya vemos aquí el sangrado. Madre mía. Tenemos una plata. Vamos a hacer ruido. Vamos a buscar más codornices. Vamos a seguir diciendo que busque por si hubiéramos impactado o no. Que hay que asustarlos mucho para que levanten el vuelo. Ya vemos que sale ahí. Salen dos. Y tenemos uno. Y otro. Yo creo que sí le hemos dado a algo. Sí, le hemos dado porque hemos visto que ha salido ya polvo. Y eso significa que hemos impactado. Así que vamos. Recargamos. Seguimos corriendo. La única vez que hay que correr cuando vamos con aves que tienen que levantar el vuelo. Y decimos a perrete que no lo busque. Ya ha localizado el perrete del rastro. Así que vamos a ver dónde nos lleva. Vemos aquí el sangrado del primero. Muy buen sangrado. Y ya localizamos ahí nuestra codorniz. Cotuí. Ya está desangrado. Ahí vemos otro sangrado muy importante. Ahora lo buscaremos. Y tenemos un oro. 243,40. Lo guardamos. Vamos a ver este sangrado que hay aquí. A ver si localizamos el siguiente. Aquí tenemos otro. Una plata. 202,70. Y vamos a buscar el tercero. Porque yo creo que hemos impactado a 3. Mira, aquí tenemos ya la sangre. Y vamos a ver que... No. Perrete no nos va a decir nada porque se nos ha puesto otro visto. Lo vamos a decir nosotros que lo busque. Porque si no, aquí no lo encontraríamos con el contraste blanco de los campos de alborro. Ya vemos el contorno ciudadano del animal. Y tenemos otro oro. 221 puntos. Así que ahora os voy a poner otra vez el mapa para que veáis la zona donde ha sido. Donde están los hábitats y los comederos. Y vamos a ver si buscamos unos caimanes por esta zona. A ver que encontramos también. Pues seguimos con la caza. Hemos cruzado el río y vamos a visitar un descansadero de caimán que tengo localizado. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos un caimán pero no sé el nivel que tiene. No se me marca pero vemos el contorno. Así que cogemos el rifle. Apuntamos. Mira, ya se nos marca. A ver si se realza. Apuntamos y disparamos a la mandíbula. Y otro al pulmón. Sale el animal corriendo. Y vamos a recogerlo. Voy a comprobar si ha muerto. No, no ha muerto todavía. Así que vamos a recogerlo. Vamos a cruzar por aquí. Porque cuando hay hierba podemos cruzar de una orilla a otra. Venga, parrete. Vente conmigo. Vamos a sacar el GPS. A ver si nos indica que ha muerto. No, no ha muerto todavía el animal. Escuchamos ruido de correr otro caimán. Mira, ahí vemos que está muerto allí uno. Pero escuchamos ruido a ver si lo localizo. Mira, mira, ahí lo vemos correr. Ahí lo vemos correr. Vamos a coger el rifle. Quitamos la mira. Y disparamos. Ese está muerto. Le hemos dado en el cuello. O le hemos impactado en la cabeza. Ahora lo veremos. Vamos a ver. Efectivamente le hemos dado en el cráneo. Un nivel 5. 306 con 30. Un buen disparo a la carrera. Y vamos a recoger el otro animal que está ahí ahí marcado. No nos salía antes en el GPS. Así que vamos a ver qué puntuación tiene. Vamos a ver. Un mítico. 443 con 80. Primer disparo a la mandíbula. Y el segundo sí le hemos dado en el pulmón. Concretamente un doble pulmón. Así que guardamos el animal. Y ahora sí os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. En la conjunción esta de la lengua que se mete. Que ahí está un hábitat. Vamos a mirar por si hubiera alguno por la otra orilla. Que suele haber también aquí animales. Y incluso algún ciervo de cobalanca. No vemos nada. Pues vamos a continuar con la caza. Enfrente vemos un mapache. Vamos a mirar. Ahí está tranquilito. Se ha puesto atento. Nos guinó otro mapache a la izquierda. Cogemos. Y disparamos. Le hemos impactado. Vamos a ver si vemos al otro. Este animal sale corriendo. Vemos otros mapaches correr. Disparamos. No sé si le he dado a ese o no le he dado. Creí que era el mapache que corría. Vamos a ver el sangrado. Pero a ser nivel 1. Sabemos que los animales nivel 1. Con un impacto. Están muertos. Vamos a ver. Si seguimos la sangre. Damos la carrera. Ya vemos que está aquí. Y vamos a recoger nuestro animal. Un diamante. Un diamante. Peso máximo. Puntuación máxima. 13 puntos. La verdad que se ha quedado bonito. Así de pie. Ha sido un lance bonito. Está muy bien para hacer una captura. Disecamos a nuestro mapache. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido batido. Hemos bajado un poquito más al sur. De donde cazamos el mítico de Caimán. Vamos a hacer a Perrete que siga buscando. No. Pero no. No encuentro nada. Esa que no. Que hemos fallado ese lance. Voy a seguir mirando por aquí. A ver si hubiera algún mapache más. O algún acodorní. Pero no vemos nada por este lado. Incluso conejo que también suele haber aquí en los campos del algodón. No vemos nada. Miramos con la mira por si acaso. Pero no. Yo creo que. Que se han asustado los animales. Entre que voy corriendo y los dos disparo. Así que yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.